horrible que humillación en vivo a todo color clarisa molina avergüenza raúl de molina en el gordo y la flaca lo hizo sentir tan mal pero tan tan mal que le recordó que es muy grosero con ella no pues guau familia si ustedes vieran lo que sucedió después no lo que lo que lo que lo que lo llamitas en dios color neón soy carol poniéndole opinión a lo que está tendencia del espectáculo trending topics y lo que está en boca de todos hay familia que cosa en el gordo y la flaca se armó una tremenda bola de fuego entre raúl de molina y clarisa molina resulta que después de entrevistar así en si yo grupo musical que por cierto se van a separar pronto familia que triste que sinceramente yo soy fan de cien si yo no lo puedo negar me da tristeza ver cómo se ha desintegrado pero que ustedes no vinieron aquí escuchar esa vaina pidieron escuchar todo ese bochinche que se armó entre clarice y raúl pero fue por cien si yo ok a clarisa confesó que se cansa de raúl de molina cuando le dice cosas bien groseras sí familia así de fuerte hasta el asunto y a raúl se le cayó la mandíbula de la expresión le cayó esta vaina como un balde de agua fría no supo que lo que que lo que él no supo que lo que mire 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 esto que lo fue lo que pasó clarice estuvo acompañando a raúl durante la ausencia de lily esteban y en uno de las emociones las preguntas de presentador incomodaron a la agrupación musical de ciencio que sinceramente me sacó a mí de onda porque todo mundo sabe lo que pasó si estás en la cosa del espectáculo si eres fan de ciencio sabes qué fue lo que sucedió y por qué se están separando entonces fue como una ofensa sinceramente de parte de raúl no haber investigado antes de que ellos llegaran a averiguar la vaina que dijo raúl pues preguntó por qué se separan díganme ustedes si si no estudias a la gente que vas a entrevistar para que los invitan para pasar una vergüenza pero en fin pues preguntó que por qué se separan y si no han considerado seguir juntos para hacer más giras pero uno de los integrantes de ciencio explicó que ya consideraban que cada uno debe buscar su camino en solitario y por eso tomaron la decisión ok esto es muy importante que miremos escuchemos porque eso fue lo que fue creando esa atmósfera fea entre clariza y raúl de molina quien la considera como una hija porque porque a mí me sacó de onda dije yo no pues guau él la ama tanto habla maravillas de ella y que es como mi hija y quiere soltar esa vaina familia sinceramente estuvo tuvo caño pero vamos a ir escuchando para ir viendo qué fue lo que enfadó a clariza que la llevó a contestarle así que echemos aquí en lo que vamos a ver a continuación es es que clariza pues los empieza a entrevistar por premios juventud y christopher fue el primero que contestó pues estamos súper contentos la verdad que en este momento estamos dando vueltas por por todo eeuu vamos a estar dando vueltas también por toda latinoamérica pero estamos súper contentos de poder estar nominados en premio juventud estos premios que nos abrieron las puertas desde el principio y poder terminar ahí nuestra carrera también es algo súper bonito y significativo y nos preparamos con todo vamos a estar cantando a la última canción así que esperemos que les sea desagrado y a todas las acciones esperamos que no se lo pierda ok todo muy bien bien gracias todo junto relax relax luego raúl hizo la gran pregunta porque se separan si han tenido tanto éxito como es que cada quien se va por su lado no sería mejor quedarse juntos y hacer más giras pues sabdiel ni tarde ni perezoso le contestó los favoritos por muchos años salieron de aquí de univisión de los jóvenes les ha ido bastante bien porque se separan como es que cada uno se va a ir por su lado van a presentarse ahora en puerto rico por última vez pero no sería mejor quedarse juntos y tratar de hacer más giras y presentarse que cada uno por su lado que quizás se puede también hacer mucho más difícil pues si mucha gente se ha preguntado lo mismo este realmente sentimos que ya el momento de empezar a tomar el camino individual y empezar a crecer como individuo como artista pero bueno por eso estamos haciendo nuestra última nuestra última gira juntos nuestra última canción para despedirnos como se lo merece y nada esto va a estar interesante bueno amablemente le contestaron le explicaron y todavía están con una sonrisa su rostro que le digo de que ya se les está haciendo incómodos a ellos tener que hacer esta gira juntos porque miro que hay como una fricción porque hay fricción luego clarisa les preguntó cuántas veces han llorado por la separación del grupo después de unos segundos de silencio y respondió sí sí definitivamente sobre todo yo creo que cuando cantamos la última canción en nuestro show es un momento como bien el motivo sea bien emocionante siempre como que sabes sentimos algo aquí en la la canta como estamos cantando a veces ni podemos cantarla porque ya vieron ahí verdad están tratando de llevarla en paz porque yo como les digo siento de que ellos ya no son de no se soportan pero eso no es todo porque después el gordo les pregunto a los chicos que levantaran la mano para saber quién o quiénes se querían quedar siendo la agrupación y en cámara se notó el momento incómodo que vivieron los cuatro jóvenes porque ninguno dio señales de querer continuar conciencia como puedo ir que levante la mano lo que se quiere quedar juntos y que si hay algunos de ustedes que quisieran quedarse juntos en el grupo que levante la mano raúl y no está está en el que dice él quiere ya comenzar su carrera individual cada uno como artista para adelante no es un poquito de eso pero no hay uno que levantó la mano el de la izquierda no es ahora que se estaba rascando no será un abrazo muy grande y todo lo mejor un abrazo grande por ustedes chicos estamos súper pendientes igualmente bueno nos vemos allá en puerto rico con ellos vieron vieron lo que respondió lo escucharon digo de que él ya estaba listo para irse mañana ya ellos ya no quieren estar juntos familia pero esto fue lo que llevó a lo siguiente porque vieron que clariza quiso decir no ellos ya están red y para continuar y no es por nada malo o que tampoco no nos engañemos al público porque si lo es porque miren ustedes cómo se vengo clariza por sí en sí o sinceramente yo sí lo tomé y aquí viene el momento bochornoso que raúl todo se le cayó la mandíbula quedó en silencio como si clariza fuera la mayor fan de ciencia y yo ella le devolvió el favor a raúl y reconoció que se cansa de él sí familia así como se cansa de su padre postizo ya que él dice que es como su hija raúl le preguntó a clariza si ella también se cansa de él y qué sorpresa la que se llevó familia sinceramente miren yo no soy como se dice raúl de molina no es tanto de mi devoción ok también pienso que a veces se porta grosero pero la respuesta que clariza le dio familia para de para alguien que dice quererte tanto esa respuesta no va sinceramente es está cañón nunca esperé que clariza se sintiera así sobre él ok porque aclaró que sí que sí la cansa porque es grosero bueno aquí le va el momento vergonzoso de raúl de molina es difícil cuando trabajan con la gente junto que a la gente no se van bien a veces si ellos se llevan se cansan sí pero también todo el mundo quiere tomar usted cansada de mí alguna vez clariza no literalmente sí o sea sí igual que tú raúl y tú te cansa de mí no me quieres hablar a veces me dice cosas así bien grosero yo hay raúl y te quiero y te amo yo te conozco yo sé que tú no esté diciendo por mal es que tú eres un niño grande y raúl y te quiero van y adelante aunque se abrazaron y después clariza se arrepintió de su declaración que se arrepintió se nota creo que raúl me recibió su merecido de la que menos él esperaba sucedió en pleno show durante donde todos los podrían ver se quedó mudo se quedó avergonzado aunque hizo la pregunta no estaba listo para recibir la respuesta de clariza ya saben que es muy ingreído muy petulante muy egocéntrico y espera que todo el mundo le conteste como lily te amamos raúl y la manera que clariza dejó ir su verdad pues lo dejó sin palabras familia fue fue pesada la respuesta creo que no se la no se la creía porque lo pintó como un grosero que no le quiere hablar a veces que mal que mal lo dejó que mal lo pintó sinceramente el karma lo mordió en el trasero porque en el show de ese mismo día llamó a taña chismosa por la nota que estaba dando sobre el divorcio entre anuel doble a y jaylin la más viral y hablando de ellos familia acabamos de hacer un vídeo muy chido explicando exactamente qué es lo que está pasando con su divorcio porque parece que hay mano negra y es como les estaba diciendo raúl llamó a taña chary chismosa además si me llame de 60 días aún hay más se burló de jelena mientras daba su reporte sobre la insuperable dijo que sus descripciones parecían cola de caballo entonces uno puede decir que clariza se vengo por todas se vengo por ciencio se vengo por jelena solano se vengo por taña chary hasta este punto no sé qué piensa mis llamitas de color neón pero creo que raúl debe de respetar a sus compañeras de trabajo si no le gusta que la gente hable del peso de su hija que hace criticando a los que la acompañan cinco días de la semana sin embargo puede estar equivocada no sé tal vez estoy tomando muy a pecho sus comentarios robótico que dicen los seguidores de gordira flaca sobre su comportamiento estoy mal con mi con mi asasment con mi crítica con mi opinión porque es mi opinión mi opinión qué dice el público robótico hola 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 mis llamitas encendidas de color neón soy robótico reportando para mis chicas querotamico chequen estos comentarios en las redes sociales qué pasó raúl y comiste gallo porque tienes que decirle chismosa a tania y porque tienes que decirle a yelena que sus extensiones parecían cola de caballo o es que estás menopáusico por favor más respeto a tus compañeros de trabajo entiendo perfectamente que la tragedia del titán es una noticia de interés que lo de anuel pero para que desquitarse con tus colaboradores si ya no estás cómodo con las noticias de farándula pídele que te trasladen al al punto o aquí y ahora o primer impacto yo quiero de vuelta al raúl de molina antes de irse de vacaciones me encanta los reportes que hace la señora tania schari y no es justo que raúl haga comentarios de mal gusto cada vez que ella da su reportaje si ya está cansado mejor que se retire y julián gil sería perfecto para reemplazarlo señor raúl qué pasó hoy estuvo muy negativo y ronroñoso renegando de todo espero estás de mejor ánimo mañana la vida continua me pregunto por qué el programa permite a raúl usar tantas groserías hacia las mujeres es muy triste yo creo que raúl ya no está para el programa si tiene que dar noticias trágicas que lo dejé para el noticiero él está en un programa de chismes de la farándula y tania es una de las reporteras que nos tiene al tanto si él no estaba de acuerdo en llevar el programa como cada día se hubiera quedado en su casa murió mucha más gente con kobe 19 y sin embargo él no cuestionó el formato del programa y todo siguió igual porque debía de ser diferente ahora es más lo que se la pasa de vacaciones y cuando por fin está en el programa está con mala actitud con sus compañeras de trabajo que se quede de vacaciones y que le den el trabajo a alguien que siquiera estar ahí hasta cuando esté señor es tan falta de respeto con las presentadoras como es posible que aceptan que trate a las damas del programa así que se vaya de nuevo de vacaciones y no vuelva que está esperando univisión porque no despiden a raúl de molina que persona más odiosa no debe haber tolerancia a su comportamiento que irrespeto el tuyo en el show en el día de hoy le faltaste el respeto a una dama y elena solano y molestaba saclerice molina basta ya compórtese como un caballero un hombre de verdad luego te quejas cuando te critican a tu hija pero haces lo mismo con los demás busca de dios para que te toque el corazón el gordo y la flaca tomen cartas en el asunto raúl es muy falta de respeto su mal humor de hoy en el show lo quiere pagar con los demás y es inaceptable no es por nada malo pero que falta de respeto hacia los chicos o sea como diablos le dicen a ellos que levante las manos el que quiere estar en el grupo ellos se sintieron incómodo odio cuando le hacen ese tipo de preguntas si ellos quieren separarse es porque ellos decidieron y nadie tiene que ver con eso es la vida de ellos y decidieron separarse es por ellos tomaron esa decisión el público ha hablado pero que a mí me interesa es mi público a mis llamitas desde días color león qué opinas tú opinas como yo opinas como el resto del público que ve el programa los televidentes me encantaría saber su opinión ustedes saben que me encanta leerles dígame que lo que en la sección de los comentarios y si no lo has hecho todavía ponte al día de lo que está haciendo tendencia en las redes sociales haciéndole clic a cualquiera de esos dos que ves aquí en pantalla y visita nuestra tienda tenemos cosas chicas aquí lo puedes ver debajo del vídeo puedes encontrar el link también puedes encontrar algunas de las prendas que estamos que tenemos en venta o aquí al ladito también si clickeas en las objetos que tenemos en la pantalla aparece como una voy a tener que hacer la captura pero ahí parece una cosa que si te lo presionas también puedes ver las cosas sugerencias no solamente que yo escojo esas sugerencias yo las escojo para ti también hacemos las camisetas para ustedes y los otros productos para ustedes sus son mis recomendaciones y lo que yo escojo para ustedes que pienso que me y ahorita se miraría fabulosas en ellas ok allá te espero